Bueno al final hay unas sesiones de mantenimiento que es tenerlas recuperadas lo mejor posible para que lleguen al entrenamiento o al partido como llegan y luego sobre eso hay incidencias que puede que haya una lesión o que haya una sobrecarga, entonces normalmente se prioriza jugadoras que estén lesionadas para recuperarlas o jugadoras que han tenido mucha carga como en el caso del partido ya han tenido muchos minutos, entonces se priorizan esas, se organiza el tiempo que se ha necesario cada una y después intentamos el día pospartido como hoy pues darle una revisión a todas para poder descargarlas, pero básicamente el criterio es lesión por supuesto y si no carga de minutos en el partido. No lo sé, me empezó a oler, probablemente algún golpe o que se me fue el dedo o la muñeca, no sé. Claro, entre meternos los triples no se podía preocupar, ¿cómo iba a pensar ella? Antes se puede meter los triples, no lo sé, o durante. Antes de la segunda parte seguro. Porque si metiste los triples con el dolor te deja el dolor hasta lo mismo. Sí, sí, claro. Estamos movilizando los pies y los tobillos de Paula, que ha tenido antecedentes de lesiones, pero que por suerte ahora ya está súper bien, pero para que no vuelva a recaer. ¿Verdad? Verdad, verdad. Ya estamos operaditos los dos, estamos perfectos. Esto es una máquina que se llama Diatermia, en especial esta que se llama Indiva. Lo que hace principalmente es generar calor y con ese calor hay otras consecuencias como puede ser mejorar el metabolismo y acelerar la recuperación. ¿Has visto qué viento portan? Son magníficos. No lo quieren con esto, hay que decirlo. ¿Dónde está el hielo? Estará en la nevera, supongo. ¿Está aquí? ¿Está ahí? Ahí sí. Pues muchas gracias. Hola, venga. Dale. No son para los juguetes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao bonita! ¡Chao!